Bienvenidos a Mississippi Creative Arts. Soy la directora Kavaka. Mississippi Creative Arts es una de las primeras y de las mejores escuelas de arte en St. Paul. Cada estudiante experimenta las artes a través de la música, la danza, el teatro, las artes visuales, lectura, escritura, ciencias y matemáticas. Nuestros profesores aman lo que hacen y muchos ejercen como artistas. Nos esforzamos para que la transición de sus hijos a la escuela primaria sea sencilla y divertida. Nos enfocamos en las fortalezas de los estudiantes mientras inculcamos el amor por el aprendizaje en los niños. A través de asociaciones con organizaciones artísticas locales, nuestros estudiantes pueden participar en actuaciones en toda la ciudad mientras tienen la oportunidad de mostrar sus talentos dentro de la comunidad. Actividades extracurriculares y recreativas están disponibles en nuestro edificio a pocos pasos de distancia en McDonnell Recreation Center. La misión de nuestra escuela es proporcionar a todos los estudiantes una educación integral y de calidad para asegurar el crecimiento académico a través de experiencias artísticas. También ofrecemos Prejardín, Jardín de Infantes de Día Completo, Discovery Club, Language Academy y IEDL. Gracias por aprender sobre la escuela de Mississippi. Realmente esperamos verlos pronto y que formen parte de nuestra comunidad escolar. Para más información pueden comunicarse con nosotros por teléfono al 651-293-8840 o pueden visitar nuestro sitio web en spps.org.mcas ¡Gracias! ¡Gracias!